Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Rankia y a una ponencia que vamos a tener más que interesante y no ha podido ser un timing más perfecto para el tema que vamos a tratar hoy, que es un poco invertir en tiempos de incertidumbre. Tengo conmigo a Asís Kemlani. ¿Qué tal, Asís? Muy buena, Salva. Muy bien. ¿Qué tal? Eres Senior Account y Relationship Manager en Exante, ¿verdad? Así es. Y también vamos a tener durante toda la ponencia Jaime, Jaime Juez. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Alba. ¿Qué tal? Encantado. Jaime es profesor del Máster en Finanzas y el MBA de AIE Business School. Bueno, aquí tenéis a dos personas que ya se conocen, llevan mucho tiempo en el mercado, han sido compañeros, les han visto de todos los colores y deseando un poco ver cómo vamos a enfocar con la situación que puede que venga. Vale que siempre hay tipos de incertidumbre y nunca vamos a saber qué va a pasar, ¿no? Pero parece que van a pintar un poco gastos y está todo el mundo muy mosqueado y sin saber si poner su dinero o si no. Entonces, Jaime y Asís, contarme un poco qué hacemos o qué es lo que tenemos que hacer un poco en estos momentos de... que no sabemos si van a venir maldadas y cómo defendernos, ¿no? Adelante, Jaime. Bueno, pues al final, bueno, pues yo creo que lo importante es partir desde algún punto de dónde estamos. El punto inicial yo diría que sería ese, bueno, pues de crecimiento o esa desaceleración de la economía que estamos viendo. ¿Por qué? Factores como inflación, subida de interés para intentar controlar la inflación, eso que está haciendo, que se reduzcan las inversiones. Luego tenemos todo el tema de, bueno, de la guerra de Rusia y Ucrania. Y, bueno, pues yo creo que puede haber cualquier acontecimiento que sea así, pues adverso y demás, pues que al final pueda empujarnos a continuar en ese punto, ¿no? En ese punto de recesión que sería, además, la primera vez en 80 años que ocurren dos recesiones en menos de 10 años, ¿no? Entonces, la situación en la que estamos, creo que, bueno, pues ya lo hemos visto año 2022, caídas de prácticamente todos los mercados, la mayoría de fondos de inversión, parece que ahora se están recuperando, pero ahora venimos con ese problema de, bueno, pues del techo de gasto en Estados Unidos, techo de gasto público y demás. Entonces, bueno, yo creo que eso es donde pondría el foco actualmente, en esa parte, que justamente se debería estar debatiendo en estos mismos momentos y creo que ese es un punto súper importante que vamos a ver en los próximos días, que es lo que yo creo que puede desencadenar algo trágico, aunque mi opinión es que yo creo que esa parte se conseguirá solucionar. Yo no sé qué opinas tú, Asís, si crees que se va a llegar a acuerdo en esta parte, si no, yo espero que sí, si no, ahí sí que vamos a ver. Hablas del acuerdo sobre el techo de deuda, ¿no, Jaime? Sí, para... Vale, vamos a poner en contexto a todo el mundo, porque puede que veamos a lo mejor este directo en unos días, entonces, bueno, que sepa todo el mundo, pues que se ha llegado un preacuerdo, un acuerdo como de tentativa y hoy, miércoles, esta tarde, ya en un rato, el Congreso se va a tener que poner de acuerdo y van a ver, pues bueno, pues qué medidas hacen y qué no hacen. Ha estado muy, muy apretado hasta el último momento, porque esto ya va siendo más un tema político más que económico, sobre todo con el ala tan radical que tienen ahora mismo en Estados Unidos. Y bueno, pues esto sí que aporta mucha volatilidad en los mercados ahora mismo, ¿verdad, Asís? Totalmente, de hecho, estoy de acuerdo con lo que comentáis y añadiendo un poco más de datos a lo que comenta Jaime. Al fin y al cabo, mira, ni el inversor más experto ni el economista más experto sabe a día de hoy predecir hacia dónde va a ir de un lado u otro. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que efectivamente intervienen, como bien has comentado, aquí hay un factor político, ¿cierto? Más que económico, ¿no? Aquí una cosa que yo sí veo muy clara es que en esos estados, al fin y al cabo, tú tienes a personas responsables que también quieren que sus propios estados funcionen bien. Pero ¿qué ha pasado? Que al final en las últimas semanas, ¿no? El último mes y medio o los últimos dos meses hemos visto esas caídas también, ¿no? De, oye, pues el First Republic Bank, Silicon Valley Bank, nadie sabía cómo se estaban apalancando estas entidades. De repente se ha visto un comportamiento nuevo por parte de entidades financieras que no se conocía jamás, ¿no? Y de repente, pues, ha habido un nuevo conocimiento de al pequeño inversor incluso, es decir, o tener esa voz interior y decir, bueno, pues no sabía que esto fuera algo que también hacían las entidades, ¿cierto? ¿Cómo se apalancan? ¿Cómo trabajan este dinero? Yo creo que cómo funciona ese activo, ese pasivo, ¿no? Al final, a mí me gusta como coger y un poco como Hansel y Gretel, ¿no? Pues ir, digamos, punto por punto, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo estamos siguiendo estos pasos? ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? ¿A quién pertenece, oye, pues esta responsabilidad? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Qué implicaciones hay hoy en día, Alba? Y no sé qué pensará Jaime, pero creo que hay que hacerse muchísimas preguntas, aparte de investigar mucho, ¿no? Y sí tener un poco, pues, ese afán de filantropía, porque creo que aquí la clave está, y lo hablaremos más adelante ahora, que es la diversificación sectorial, ¿no? Y creo que ahí es donde verdaderamente vamos a poder mantener mucho poco. Acabas de dar a la pluma una de las claves y vamos animando a todos los que nos están viendo, más de 20 personas ya conectadas en directo, saludando muchos por el chat, por favor, sentiros libres de preguntar y participar, cualquier duda que tengáis lo podéis poner y la podemos tratar. Porque yo me acuerdo de Yellen, que decía que no vamos a vivir otra crisis económica, también me acuerdo de Bernanke diciendo que no veía recesión ninguna cuando ya estaba en una. Así que un poco, sí que quiero comentar, si vosotros veis que esto es solo otra crisis, o que va a venir otra crisis o no, en los mercados, tú, Jaime, ¿cómo le enfocas como trader la perspectiva en caso de que vengan mal dadas? Yo sé que mucha gente solo compra acciones, pero creo que también está la posibilidad, bueno, no, es que crea, yo llevo mucho tiempo también trabajando en los mercados, sé que te puedes poner corto, que puedes vender, entonces cuéntanos un poco cómo trader tú, cómo enfocas la posibilidad de que vaya a venir otra crisis, si es solo otra crisis o qué. Al final, lo ha comentado antes Asís, lo primero de todo es comentar la dificultad de predecir lo que ocurra en los mercados, lo ha comentado él antes muy bien, y al final es eso. A nivel de, que lo estabas explicando muy bien, es diferenciar inversión de trading, ¿no? Cuando te dedicas un poco más a inversión, al final, ¿qué es lo que intentas? Pues comprar activos financieros en un punto, pues, bastante bueno, pues con la perspectiva de que esos activos suban en el futuro, etcétera. A nivel de trading, pues al final lo que hacemos son compraventas, en muchos casos posicionarnos en corto, y al final eso es un poco la labor más de trader, ¿no? Al final lo que se busca con el trading necesitamos movimiento, al final se necesita para hacer buenas operaciones, es importante que haya movimiento. Cuando el mercado está plano, pues para un trader es bastante malo, porque las lateralidades es donde más se pierde, ¿no? Entonces, la característica principal de un trader es que, en principio, te da un poco igual ir al alza o a la baja, porque te adaptas mucho más fácil que un inversor. Esa es un poco la parte principal. Eso no quiere decir que sea más fácil. Al final, pues también es igual o más complicado, ¿no? Pero si viniera otra crisis, pues bueno, pues al final el trader lo que tiene que hacer es adaptarse, controlar mucho los momentos de máxima volatilidad. Yo siempre que hay anuncios de noticias, siempre recomiendo a mis alumnos estar cierto tiempo antes fuera de mercado, ver hacia dónde van las noticias y después ya te metes, no estar operando en momentos de máxima volatilidad, porque luego durante la propia jornada se van dando. Entonces, yo creo que a nivel de trading, creo que es más fácil, o quizás sería la palabra mejor, es menos difícil adaptarte al mercado que un inversor, ¿no, Asís? Totalmente de acuerdo y me quedo con una cosa que has comentado, que es no operar en momentos de volatilidad, ¿no? Y es precisamente lo que nos hemos encontrado en ese cambio de ciclo, digamos, un poco entre 2022 y 2023. Al fin y al cabo, no sé si este dato que voy a comentar, que creo que es esencial tenerlo en cuenta, el año pasado vimos que el Producto Interior Bruto Mundial, creo que había llegado, si no me equivoco, a unos 90 o 100 trillones de dólares, ¿no? Pero hubo un wipeout bastante grande de unos 30 trillones y tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, ¿no? Esa salida, ¿por qué se da? Porque también hay muchos inversores, traders y demás que esperan un poco, quieren ver hacia dónde está yendo el mercado y entonces ya dicen, bueno, es momento de volver a meter este capital después de, oye, todo lo que se ha impreso hasta ahora o nos quedamos como estamos y buscamos otro tipo de inversiones, ¿no? Y yo creo que aquí hay algo en lo que me parece que, bueno, es la típica trampa en la que caen los inversores, ¿no? Al final hay que ver todas las crisis con perspectiva, ¿no? Y creo que en nuestra corta experiencia, aunque tengamos ese know-how y ese expertise, creo que sí hemos sabido ver con perspectiva ciertos movimientos de mercado y sobre todo yo diría también el no desviarnos de un plan que tenemos trazado, ¿no? Jaime, ¿qué está más? Desde el punto de vista del trader y yo a lo mejor un poco más del inversor, creo que aquí podemos coincidir en que efectivamente no hay que desviarse de ese plan que tienes trazado, ¿cierto? Porque, Jaime, en tu caso, tú tienes traders en este caso que tienen diferentes objetivos y yo tengo inversores que tienen diferentes objetivos. Pueden coincidir o no, pero no sé qué opinas tú acerca de no desviarnos de ese plan trazado que tenemos. No, al final es esencial no desviarte, pero hay una cosa que a mí me gusta y es que parece como que en muchos casos siempre diferenciamos la parte de trading y la parte de inversión, pero yo creo que se pueden conectar ambas, que parece que trading, day trading o swing trading o alguna estrategia un poquito más a largo plazo, pero yo creo que la clave está en que esos beneficios que puedes generar en el trading lo puedas reinvertir en otro tipo de herramientas financieras pues para hacer luego inversión. Entonces, parece como que son dos mundos totalmente separados, pero yo creo que hay que buscar ese punto de conexión y que no estamos tan alejados cuando haces trading de hacer, bueno, pues de invertir, ¿no? Entonces, para hacer eso, obviamente, pues justo lo que comentas, ¿no? Tienes que tener un buen plan y seguirlo. Que te falla un activo financiero o que fallas un año haciéndote trading, pues ya lo podrás recuperar en otro tipo de activos financieros. Que te fallan estos activos con más riesgo o, bueno, pues con menos liquidez, pues tendrás otro tipo, ¿no? Entonces, eso es una de las partes fundamentales que, bueno, que además vosotros cubrís bastante en Nexante. Entonces, creo que es bastante interesante esta parte y totalmente de acuerdo con la parte del plan. El tema está en tener ese plan y en sentarte con alguien que te pueda ayudar a hacer ese plan. Claro, porque precisamente en tiempos de incertidumbre la gente se mosquea mucho y no quiere invertir o en una recesión o en cuando vienen maldadas parece que todo cae, pero hay un arte que es el de diversificar carteras y el de entrar en sectores a lo mejor más defensivos o hay siempre algunas empresas que se ven beneficiadas según qué otras opiniones políticas o, no sé, mineras ahora mismo pueden entrar en un ciclo de oro. Entonces, tener una cartera bien diversificada por sectores, empresas y demás suaviza mucho el impacto de máximos y de los mínimos de los mercados. Y ya tenemos también los primeros comentarios un poco al hilo de esto. Franklin nos pregunta Buenas tardes, espero que estén bien ¿Cuál sería el enfoque según vosotros de cara a que todo pinta mal? ¿Cómo invertiríais? ¿Y qué valdría la pena? Así que, bueno, pues creo que nos vais a contar mucho de esto así que estamos deseando escucharos y que comentéis esto también del tema de diversificar carteras porque es un arte. Sí, hay tantas opciones ¿Quieres empezar tú o...? Pues adelante si quieres, Jaime y arranco luego yo. Vale, a ver al final yo creo yo en esta parte cuando las cosas vienen así un poco con bastante incertidumbre soy... me gusta mucho pues la filosofía por decirlo de alguna forma de Rey Dalio de buscar una cartera muy equilibrada no para intentar predecir qué activos van a ser los que más rendimiento nos den sino para intentar equilibrar ese riesgo ¿no? Entonces a mí en este tipo de momentos me gusta me gusta más tirar por esa vía resumiendo mucho que sé que a la gente le gusta mucho el tema de de cifras y más o menos obviamente punto número uno no es ni consejo de inversión ni asesoramiento ni nada al final luego cada uno se tiene que que hacer su propia cartera sentarse con su con su asesor pero estos son datos públicos que creo que son bastante razonables cuando estamos hablando de de buscar algo equilibrado ¿no? Salvando el momento actual que antes comentábamos de la iba a decir remota que ya no tan remota situación que se pudiera dar de que Estados Unidos no pagase su deuda que no creo que eso ocurra que entre en default yo creo que en estos en estos tiempos lo que tenemos que buscar es ser un poquito más defensivos ir a una parte más de bonos quizá pues en torno a un 40% enfocarlo más a bonos del gobierno a largo plazo luego ya un 15% quizá aproximadamente irnos a bonos a corto y luego ya el resto pues lo podríamos buscar pues a lo mejor 30% en acciones y luego ya diversificar un poco también entre oro y materias primas pues más o menos a partes iguales ¿no? podría ser o sea luego esto sería hay infinitas posibilidades pero resumiendo mucho al final se quedaría pues lo que yo he planteado algo bastante que creo que puede ser defensivo o equilibrado pues casi más de un 50% ahora mismo en bonos a largo y corto plazo creo que que podría ser una un buen comienzo pero insisto esto cada uno tiene que sentarse con su asesor financiero que se vea su situación y y bueno pues cada uno tendrá sus sus posibilidades sus posibilidades de hacer su cartera Totalmente totalmente estoy de acuerdo y también añadir a lo que comenta Jaime que bueno los perfiles un poco de 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 estas rentabilidades al final que he dejado caer antes las rentabilidades sectoriales varían en función al fin y al cabo de una amplia gama de factores ¿no? al final una cartera de bolsa bien diversificada que invierta en diferentes sectores generalmente siempre va a suavizar el impacto de los máximos y los mínimos de los mercados ¿no? con lo cual como hemos visto pues los mercados se mueven en ciclos al hilo un poco de lo que comenta Jaime en periodos cortos los mercados pueden ser más volátiles generar un amplio espectro de rentabilidades positivas y negativas pero bueno es verdad que cuanto más tiempo se mantenga la inversión y de ahí también estoy de acuerdo con lo que comenta de cara al tipo de activo financiero Jaime en este caso obviamente es mayor en este caso la probabilidad de que dicha inversión genere una rentabilidad positiva ¿cierto? yo creo que aquí y bueno sí que estuve sacando algunos datos interesantes de la última década cómo se ha movido un poco en la rentabilidad sectoriales del 2001 al 2010 del 2010 al 2020 en este caso y una cosa que sí que tenemos que ver bueno punto número uno comprensiblemente a día de hoy puede resultar difícil invertir con confianza ¿no? cuando los mercados son así de volátiles pero no hay que dejar que esos movimientos pues alteren un poco esa disciplina que tenemos de inversión ¿no? aún así pese a cómo está un poco ese panorama sí mantendría la calma adoptaría a lo mejor un enfoque más de inversión sistemática y disciplinada en el sentido que porque yo creo que al final sí puede de alguna manera ayudar a acapear esa volatilidad y ofrecer la oportunidad pues de comprar activos de calidad a precios también a lo mejor más atractivos o con descuento que ahí Jaime como buen trader lo sabrá ¿no? de muchos sectores y estará más más al tanto también y yo creo que precisamente por eso pues bueno sí que podemos aprovechar esa esa vía ¿no? como comentaba también es cierto que en esta última década en las últimas por lo menos los últimos sectores ¿no? que hemos estado analizando sí hemos estado viendo pues sí bastantes temáticas en ese sentido ¿no? y me gustaría aquí también preguntar preguntarle a Jaime qué opina un poco de bueno estas últimas temáticas en los últimos años que sí que sean de alguna manera pues hoy han tenido ese protagonismo ¿no? y cuando hablo de estos sectores y estas temáticas o invertir por temáticas Jaime me refiero a bueno pues sectores que podemos conocer a día de hoy que están teniendo mucho protagonismo como digo dentro de la transición energética la nanotecnología la movilidad futura la robótica la ciberseguridad me gustaría tener un poco esa opinión por tu parte también bueno al final yo creo que también es un poco la opinión mía es un poco también de de lo que a mí realmente me gusta a mí me gustan mucho las las tecnologías soy amante pues de eso de todo lo tecnológico entonces al final también de lo que más escuchamos normalmente y de lo que más nos enteramos suele ser de las superempresas tecnológicas y sé que que bueno pues al final es eso todas las oportunidades están ahí no ya vimos año 2022 caída tremenda es cierto que ahora año 2023 está siendo muy buen la mayoría no estamos viendo ahí el Nasdaq que está rebotando muchísimo pero todavía queda para volver a eso los máximos que vimos hace un par de años sectores que yo creo que pues que han sido fundamentales que siempre lo han sido pero que hasta que no ha llegado una pandemia como lo del COVID pues no quizá no todo el mundo le hemos dado la importancia que tiene es decir a los sectores de la salud a las farmacéuticas biotecnología que también hemos comentado entonces y ahora yo creo yo creo que habría dos cosas para mí bajo mi punto de vista que son las que bueno pues en principio lo que yo tengo más en la cabeza que pueden ser una oportunidad que ya lo son desde hace tiempo pero que cada vez se va descubriendo más esas cartas ¿no? uno la inversión en agua es curioso pero pero ojo ojo que cada vez tenemos más problemas y cada vez van saliendo empresas que bueno que están despuntando mucho en esa parte y luego todo el tema de inteligencia artificial o sea al final tanto para bien como para mal porque es evidente que va a destruir muchos empleos muchos pero ya esto no es nuevo también con la revolución industrial se destruyeron muchos muchos empleos y según han ido avanzando los tiempos se han ido destruyendo empleos ¿qué es lo que hay que hacer? pues igual que hemos hecho toda la vida nos hemos adaptado y hay que adaptarse lo que yo creo que no podemos pensar es en tener el típico trabajo que tenemos no adaptarnos echarnos a dormir y creer que eso nos va a durar toda la vida porque de buenas a primeras pum te viene una nueva tecnología que hace 10 años ni nos lo imaginábamos y te quita el trabajo y te quedas con cara de uff ahora me tengo que poner las pilas pero ya no tengo tiempo tengo una edad elevada los chavales me pasan por encima entonces creo que la parte de inteligencia artificial pues muchísimo creo que la parte de renovables por supuesto que sí pero creo que no es todo tan tan así parece que yo creo que se está apostando mucho se está apostando mucho pero creo que hay muchos límites muchos límites en la parte renovable pero creo que la parte del agua creo que es algo fundamental y ahora yo te extiendo la pregunta danos tu opinión al respecto bueno mira la verdad que me encanta lo que has dicho porque estoy totalmente de acuerdo creo que estamos obligados digamos a adaptarnos a este nuevo paradigma porque efectivamente yo creo que estamos también Jaime tú y yo que somos si no me equivoco la misma quinta estamos en esa en ese en ese cambio un poco de de millennials generación y Z etc que al final dices claro estoy justo en una posición donde o sé adaptarme a esto y verdaderamente crezco con estos cambios o efectivamente estas generaciones pues nos van a pillar de cara un poco a estos sectores a mí me gusta cuando hablamos de rentabilidad sectoriales hay algo que me ha gustado mucho hacer estos años que es invertir también por temáticas entonces estas últimas temáticas al final que he comentado pues se han revalorizado ni más ni menos pues que un 40% en los últimos cinco años es verdad que la energía alternativa al final pues bueno ha estado revalorizándose bastante pero es verdad que estos valores al final pues oye dentro de la propia acción en sí de la empresa o si pertenecen a un fondo que estamos comprando y demás bueno son tendencias atractivas que tienen un crecimiento y continuará obviamente teniendo un crecimiento bastante grande lo vamos a ver también con la evolución por ejemplo de las baterías en este caso ya estamos viendo que aquí a poco tiempo pues bueno las empresas así más conocidas como pues Enphase Energy Solar Edge Technologies Sunrun en este caso que es otra también bastante grande y de mucha capitalización en Estados Unidos pues están liderando un poco el mercado pero sí estamos viendo que cada vez se está haciendo digamos más desarrollo en todo esto ¿no? en tema de estas baterías y esto lo ligo a otra temática también que es la nanotecnología ¿no? que esto en verdad no se está hablando mucho pero sí está llegando a diferentes sectores ¿no? en productos sanitarios el tema de construcción la digitalización como tal la alimentación en este caso ¿no? y todo el tema logístico sobre todo y creo que aquí al final cada uno como bien decíamos al principio tiene que tener esa esa chispa ¿no? esas ganas de decir bueno ¿dónde puedo invertir? ¿dónde veo potencial alcista en el mercado? porque si estoy de acuerdo como bien decías el mercado americano estamos viendo que sí tiene esa subida y obviamente no estamos en esos niveles todavía ¿no? de estos últimos meses o diría del último año y más ahora con este techo de deuda y demás que tenemos pero es verdad que y por eso esta temática de hoy de saber cómo invertir en tiempos de incertidumbre porque al final sigue habiendo sectores muy atractivos donde vamos a ver cotizaciones bastante bastante buenas y no sé qué opinas tú Jaime pero hay compañías que aparecen de manera recurrente en este tipo de sectores donde de repente hay una nueva posición y vemos muy buenas señales de entrada porque nos gustan los números y lo vemos como una como una recomendación otra cosa es que estemos a corto a medio a largo cierto pero creo que ahí entra un poco al final también el trabajo un poco del trader o un poco del objetivo del analista efectivamente y también del plan trazado del que hablábamos antes que tenga un trader o un inversor de cara a la propia inversión y de cómo querer aprovechar estas tendencias si al final ahí yo creo que la clave es la versión al riesgo que tenga cada uno seguro que ahora nos está escuchando gente que dice hay tantas herramientas tantas empresas en cual invertir pues tenemos dos opciones si tú te quieres especializar pues busca busca esas esas opciones pero pero lógicamente una pequeña parte de la cartera antes lo ha comentado Alba la importancia de diversificar luego otra opción es si quieres más o menos no tienes o tanto tiempo o tanto conocimiento y no tienes de quien recurrir pues oye pues a lo mejor te interesa algún ETF sobre algún índice que bueno pues que vaya replicando y si eso le añades algo que justamente has comentado de hacer inversiones de forma periódica poquito a poco pues entonces estamos como combinando un poco todos los factores pero obviamente la parte de hacer un análisis pues está bien pero claro se requiere tiempo y invertir tiempo también en tu propio conocimiento para saber cuál elegir si no como hay tantas opciones pues hay veces que se tira mucho del tema de los ETFs que creo que está muy bien es una alternativa muy buena o directamente dices bueno pues me voy a a una gestión activa buscamos fondos de inversión lo único es bueno pues ahí ya pues habría que valorar pues esos aspectos ¿no? que me interesa más pues más liquidez para interesar del mercado o no me hace falta tanta liquidez no voy un poco más al fondo de inversión bueno luego también hay aspectos a valorar ¿no? pero claro sí que es importante decir si quieres decir venga voy a buscar estas súper oportunidades pues oye una pequeña parte de la cartera ¿vale? vamos a intentar ahí sacarle o a exprimirlo al máximo a invertirle tiempo y dinero pero creo que la parte de diversificación y sobre todo de buscar a lo mejor esos activos que pues que no tengan esa necesidad de estar tan encima de ellos creo que es bastante importante totalmente de acuerdo sí sí y bueno creo que es un poco al final lo que lo que también bueno pues ofrecemos en la en la plataforma de Xante ¿no? todas estas opciones que hemos estado comentando estas temáticas y demás pues también es una oportunidad que ofrecemos a ese inversor particular un inversor corporativo e incluso bueno pues tenemos a muchos clientes institucionales también usando nuestra plataforma ya que incluso tenemos nuestra propia tecnología y eso es un poco al final lo que lo que creo que aporta ese valor ¿no? dentro de ese espectro del que estamos hablando con lo cual sí creo que sería un buen momento ¿no? para poder enseñar un poco esa esa plataforma si vamos a enseñar hoy como como prueba pues la la versión web que si no me quedo con Jaime porque he visto antes un gráfico creo que lo tenías ahí en una de esas maravillosas pantallas que tienes ahí al final al final fíjate lo que lo que estaba haciendo estaba buscando obviamente pues es que tenéis tantas herramientas o sea pero literalmente tantas que bueno pues estaba ahí echando un vistazo estaba mirando las opciones estaba mirando pues ETFs pues por por si acaso pues joder lo que comentamos al principio ¿no? por si sucede que no se llega a acuerdo en Estados Unidos pues qué alternativas pueden proteger la cartera o incluso aprovecharnos de ella ¿no? también estaba mirando pues ETFs para pues bueno pues los que suelo controlar para ver que estaban que perfectamente obviamente no dudaba que no los ibas a tener ahí evidentemente están y bueno pues la verdad es que creo que es una plataforma y fíjate que que al final llevo poco tiempo usándola pero creo que es bastante intuitiva aunque al principio dices uff muchos activos pero realmente es intuitiva o sea que pero si nos lo explicas tú un poquito nos haces una visión general seguro que aprendo y aprendemos todos cositas por supuesto un placer al final a mí moverme un poco en el mercado y pudiendo sobre todo ser protagonista pues la verdad que es algo que nos gusta a todos ¿no? yo lo disfruto mucho porque al fin y al cabo efectivamente hay muchas herramientas de hecho bueno tenemos 600.000 600.000 instrumentos financieros en 50 mercados globales entre acciones ETFs futuros opciones bonos y demás pero hay una cosa muy positiva y es que en función oye pues de ese formulario tan famoso que ya sabemos ¿no? el de Know Your Client una vez que sabemos un poco la experiencia que tiene pues ese inversor que se está dando de alta con nosotros en ese KIC si en este caso pues oye se despliegan pues activos que en este caso pues oye el propio inversor está digamos preparado ¿no? para poder operar y entrar un poco en esas opciones algo bueno que creo que hacemos es que no permitimos en ese sentido oye pues si alguien quiere hacer algo fuera un poco de ese perfil ¿no? que puede tener de inversor y demás pues oye siempre tenemos una comunicación ¿no? que creo que es bastante responsable hacer esto para saber también los riesgos implicados ¿no? y que obviamente esa tolerancia al riesgo pues es muy muy diferente y si alguien quiere entrar en alguna operación pues oye como account manager pues la verdad que me me llena el poder estar ahí poder dar ese apoyo y obviamente pues luego cada uno es libre ¿no? de poder decidir pero siempre creo que teniendo pues oye un pequeño consejo de un analista o de alguien que lleva en los mercados y lo conoce ¿no? por entrar un poco en la plataforma como comentaba aquí vemos la versión web ¿vale? tenemos la versión en este caso del escritorio ¿vale? podéis descargar en este caso la plataforma también en alguna tablet yo lo tengo en el iPad en el móvil la verdad que es muy muy fácil sobre todo para quien ya esté acostumbrado a utilizar otras plataformas pues la verdad que es bastante intuitivo como bien comentabas Jaime aquí a la izquierda ¿vale? vemos pues los diferentes instrumentos ¿no? aquí sí destacar aparte de de esas acciones y esos ETFs que al fin y al cabo pues yo creo pues yo creo que sí que con ese conjunto ¿no? un poco de de activos que cotizan al final sí estamos ayudando a invertir a muchos clientes en este tipo de de diversificaciones y más NTFs y sobre todo por bajos costes y demás y sobre todo aprovechando ¿no? esa inercia que está teniendo y decir bueno ¿qué le puedo aportar al inversor? ya no sólo las posibles opciones que tenemos aquí sino también destacar pues oye una cosa que has comentado antes acerca de oye una cartera o un porcentaje de la cartera pues en valores que yo creo que se está hablando mucho en los mercados ahora que es el tema de los bonos ¿no? al final nosotros tenemos una selección de 13.000 bonos gubernamentales municipales corporativos donde el propio cliente en este caso si yo pincho aquí en los bonos puedo ver todos los bonos en este caso de diferentes países aquí en la versión web ¿vale? sí que no se nos despliega aquí en este caso pues un evaluador de bonos tenemos un evaluador donde en ese evaluador podemos poner diferentes filtros ¿vale? poner pues el rendimiento de inversión que queremos el cupón qué tipo de calificación queremos triple A hasta oye pues lo más bajo sobre todo sabiendo un poco riesgo país y demás y una vez que ponemos todos los filtros ponemos el vencimiento y demás se nos despliega directamente pues oye esa versión un poco que queremos conocer ¿no? de oye qué bono estamos viendo a qué mercado pertenece los bonos sabemos que están cotizando con lo cual vemos la cotización y vemos no solo también en diferentes bonos también y bonos estructurados pues oye qué tipo de cupón nos están pagando cuál es el vencimiento y si en este caso pues al cliente le puede interesar a ese a ese due date pues invertir en ese en ese activo correspondiente ¿no? aquí pues como os decía podemos ver todas las opciones en este caso aquí en la plataforma no sé aquí Jaime como has estado has comentado que has estado investigando un poco ¿no? aunque fuera en un periodo corto de tiempo pero bueno te animo a que sigas utilizando la plataforma si preguntarte si hay algún activo oye pues que a día de hoy y más bueno ya que hemos estado nombrando los ETFs si hay alguno que oye por por enseñárselo también a a a nuestros oyentes pues si algún ETF que te guste por buscarlo y oye por lo menos poder mira si quieres te doy tres que además me gustan bastante ¿quieres el ISIN o te doy el nombre? como que lo que te sea más fácil mira vamos a hacerlo por ISIN así no fallamos estupendo entonces espera que lo busco genial que lo tengo por aquí vale US si 46 42 87 20 00 es uno de ISERS del SP500 a ver si me lo busca espera que creo que es que le había dado yo 46 42 46 42 87 20 00 87 00 si si no buscas por nombre ISERS aquí no me sale no sé si era uno de los te falta 20 87 bueno pon el nombre 8720 me has dicho 8720 00 eso es 8720 00 es este ahí le tenemos digo es imposible si las estamos revisando antes o sea que si pues mira si quieres hasta mira por enseñar también al en este caso a nuestros oyentes podemos crear digamos nuestras listas de inversión entonces podemos coger creamos una nueva lista la podemos editar podemos poner en esta ya que estamos haciendo el webinar podemos poner webinar vale pongo webinar directamente lo que hago es pues oye arrastrar el activo aquí y ya lo tengo en mi lista vale con lo cual pues ya lo puedo analizar desde aquí puedo hacer la compra puedo ver el gráfico en este caso se me salta en este caso el propio chart que perdonad por el lag que no sé si ya es por la versión web o porque estamos llegando a muchísimas personas y obviamente sabemos a ver cómo va la conexión pero a ver si se despliega y podemos ver el chart cuéntanos un poco si quieres mientras acerca de este de este TF porque te llama la atención pues al final ha funcionado ya ha funcionado muy bien replica el el SP500 rentabilidad anualizada pues estará en torno a 10 años en torno al 12% en los últimos años pues como la mayoría de de ETFs y de fondos pues años malos 2018 más o menos malillo y 2022 que sí que ha sido un año ya más complicado ¿no? pero bueno recuperándose y bueno pues qué es lo que lo que bueno pues tenemos aquí pues al final que pues un ETF que nos está replicando pues a 500 empresas ¿no? americanas entonces bueno luego otra de las de las opciones te lo paso casi mejor te lo paso por chat porque va a ser más fácil me casi copio copio y pego sí porque si no me voy al chat da un segundo sí mira lo copio desde aquí y lo vemos perdón así en la versión web aquí pues no no se despega aunque bueno veamos el activo pero pero en este caso pues oye no sé si es es por la conexión pero bueno lo bueno es que vemos que tenemos el activo la cosa es ahora mismo pues oye el poder el poder verlo también en la versión ¿no? de la demo que por cierto en la página y podemos si no hacer una pequeña una pequeña demostración simplemente bueno pues de cómo descargar la tecnología y la versión demo desde la página que lo podéis hacer y bueno veréis un link donde se puede descargar en el apartado de tecnología en nuestra página y ahí pues bueno es ejecutable pues hoy os ánimo también a investigar a poder pues bichar un poco con la con la plataforma porque al fin y al cabo pues hoy es la es pues bastante intuitiva y muy fácil de utilizar ¿vale? cuéntanos si quieres un poco acerca de este de este ETC Jaime bueno pues al final mira si quieres vete vete copiando el el otro también que te lo estoy venga me lo has enviado el de Invesco ¿verdad? eso es genial digo porque así de esta forma vamos vamos avanzando ¿no? pues claro bueno al final el objetivo pues de este es un dice que que incluye prácticamente todas las las acciones que hipotizan en la bolsa de valores de de Estados Unidos tanto grandes empresas como pequeñas empresas ¿no? entonces por eso me gusta bastante al final donde un poco la referencia a nivel mundial en inversión Estados Unidos y por eso bueno pues es un un ETF muy 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 popular y bueno y la otra opción pues como no podía ser otra pues un poco más enfocada al Nasdaq a esas empresas tecnológicas la del de triple Q ¿no? que es el el fondo de de Invesco pues que al final tiene tiene gran exposición a las empresas tecnológicas pero bueno también incluye empresas de sectores de consumo discrecional y de atención sanitaria pero bueno al final es un ETF pues para gente que busca esa exposición a la innovación y al crecimiento en este sector tecnológico ¿no? entonces bueno no es que sea esto estos tres no es que sean las opciones más conservadoras al contrario pues bueno ya hemos visto pues al principio pues comenté una cartera que podría ser un poquito más más conservadora ¿no? más enfocándola a la parte de los bonos que también los has comentado esto bueno pues es una parte un poco pues más distinta más de inversión pero bueno pues al final aquí es combinar todo diversificar activos y bueno pues creo que estos tres suelen ser una apuesta entre comillas segura al final se mira el track record pues llevan funcionando muy muy bien muchos años con unas rentabilidades bastante interesantes y por añadir a esto Jaime también creo que cuando lo que hacen es replicar también varios índices en este caso ¿no? con empresas de mayor capitalización y sobre todo siendo líderes en este caso de su propio mercado correspondiente según la industria a la que pertenezca hablamos que claro casi todos en este caso son empresas unicornio si no me equivoco ¿cierto? Sí al final bueno pues eso es lo que nos al final esto es lo importante de hacer de hacer ETFs y de de poder replicar índices pues que puedes englobar todo pero insisto que no quiero que quede que ahora mismo vengan oyentes y se pongan ahí venga a muerte vamos a ver por favor hay que hay que diversificar todo un poquito o sea estas son alternativas cuando se sienten con su con su asesor financiero que le pregunten oye o si se sientan contigo en este caso oye ¿cómo ves esto? pues tú ya les dirás pues mira pues en función de de tus objetivos en función de 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 tu capital del capital que quieres hacer pues puedes intentarlo o a lo mejor puedes empezar por uno o puedes hacer compras periódicas no sé eso al final lo suyo es que se sienten contigo que veáis que vean opciones o que vean cómo pueden utilizar la plataforma bueno yo creo que eso es lo lo más lo más interesante totalmente y bueno lo bueno que estás comentando ¿no? al fin y al cabo de estos ETFs y bueno otros en este caso también es un poco pues la política también de dividendos que dan mucha ¿no? que esto creo que también es importante comentarlo porque aparte un poco de ese performance pues oye ese yield también en este caso que nos pueden dar pues es una pequeña garantía porque el mercado al final como bien hablábamos antes según la la volatilidad que puede tener por lo menos oye si tengo en este caso un reparto de dividendo un yield garantizado que me pueden dar pues también nos da cierta fiabilidad cuando hablamos un poco de diversificar bien la cartera tener esa tolerancia al riesgo y decir bueno quiero entrar en el mercado pero también quiero oye pues esa inversión un poco segura ¿no? y efectivamente no tiene por qué ser en estas tres y no puede haber muchas porque ETFs hay pues miles de miles en este caso ¿cuántos tienes? ¿cuántos te pone ahí la plataforma? pues en la plataforma si no me equivoco lo pone ahí ¿no? sí, sí, sí pues creo que entre bueno todo lo que es entre equities en este caso US y ETFs estaremos en más de 30.000 Jaime entonces la opción es muy grande y es verdad que hay muchos clientes ahora también pues que están haciendo una buena diversificación en ETFs hemos hecho diversificaciones también con lo que estoy comentando ¿no? de no solo estar en una industria en concreto replicar un índice sino también pues ese pequeño yield sobre todo porque al final el inversor que ha estado mucho tiempo también en los mercados busca cosas diferentes el que está arrancando también busca algo diferente y creo que es buscar ese objetivo en común y ayudar un poco a esa a esa toma de decisiones ¿no? con lo cual efectivamente opciones hay muchas aquí sí que me gustaría pues poder digamos enseñar ¿no? cómo hacer las compras y demás aunque bueno eso quizás en otro en otro webinar pues tendremos más tiempo para enseñarlo no obstante como he comentado en la página de exante.eu que además está compartido el link podéis en este caso descargar la tecnología el ejecutable para el ordenador o incluso en la tablet o en el móvil y con la versión demo pues ir jugando y demás porque replica exactamente al final lo que hacemos en la cuenta live ¿vale? Y una pregunta no sé si ya no sé si es si me la puedes contestar ahora si no nada ahí que tienes la parte de cripto pues como es que te lo digo porque me pregunta mucha gente por esta parte son ETFs CFDs o son CFDs en este caso CFDs vale en este caso digo porque como no no lo pone poner los ETFs por ahí y todo eso claro no estaba no estaba claro aquí no somos no tenemos ese ownership digamos sino que directamente operamos a través de ese mercado un poco de derivado en este caso y por ya un poco por ir cerrando ya que hemos hablado de cripto pues me gustaría saber tu opinión también sobre todo la parte de adopción masiva tú crees que se puede llegar a ese punto crees que es imposible como como bien nos hemos intercambiado opiniones nuestros últimos años y bueno hemos también sabido como esta esta nueva tecnología al fin y al cabo en la sociedad y dependiendo de la sociedad pues tiene un impacto mayor o menor yo sinceramente me centro mucho más Jaime en la tecnología la tecnología que hay por detrás esto es como cuando compras una empresa tú ves la acción pero estás viendo estás analizando todo lo que hay por detrás qué hace esa empresa en este mundo qué hace por las personas qué utilidad tiene qué efecto tiene al final todas estas cosas creo que hay que analizarlas igual que el tema de las criptomonedas y la tecnología blockchain y lo que hay que ver es bueno qué impacto está teniendo un poco en la nueva tecnología porque efectivamente como bien decías antes en cuanto a la inteligencia artificial la tecnología blockchain lo que nos va a permitir es bueno pues con esa descentralización poder ser nuestros propios dueños al final hasta de nuestras propias compañías y de poder interactuar de una manera mucho más fácil mucho más libre mucho más rápida y si eso se hace con un ecosistema donde le llaman tiene un nombre esa moneda correspondiente pues obviamente veremos el efecto que tiene pero sí que me gusta diferenciar entre esa adopción de cara a simplemente invertir en una cripto o ver lo que hay por detrás y luego por intuición no diría intuición pero sí un poco por datos comportamiento de mercado y demás adaptabilidad y en este caso escalabilidad también ver si verdaderamente pues voy a ir creciendo en ese tipo de inversiones que bajo mi punto de vista creo que sí y bueno creo que estamos viendo un cambio importante en ese sector al final pues volvemos un poco a lo que decíamos al principio es que al final toda la parte tecnológica es que ha sido y es y será es que es clave en la evolución o sea que y lo hemos comentado alguna vez cierto que en la última década veíamos la disrupción tecnológica ¿no? ahora ¿dónde está esa disrupción? eso es lo que hay que también oye pues como decía antes ¿no? investigar un poco sentarse hincar codos ¿no? y decir oye ¿dónde está esa disrupción ahora? ¿existe? ¿en qué sector? y creo que ahí es donde si verdaderamente hacemos los deberes en estos tipos de incertidumbre podemos ver cosas muy atractivas de verdad sí totalmente de acuerdo muy bien pues en ese sentido Jaime bueno yo creo que podemos hacer una una conclusión final o en este caso Alba ¿cómo lo ves tú? no se te oye creo que tenemos ahí ahora sí ya me oís ya me oís que tenemos poquito tiempo y también alguna pregunta también hay así que os agradecería que se fuerais sintéticos en esto y es que hay una frase bueno que se dice tiempo en el mercado o los tiempos del mercado merece la pena estar mucho todo el tiempo metido en el mercado son los momentos puntuales y luego ya si queréis os pasamos alguna pregunta que tenemos por esta adelante Jaime bueno pues al final antes lo hemos comentado en momentos de máxima volatilidad lo mejor que se puede hacer es mantenernos al margen observar el mercado y ya está al final eso es importante lo más importante de la inversión por otro lado es el tiempo o sea al final cuanto más tiempo invirtamos cuanto más dejemos trabajar al interés compuesto al final el tiempo es la clave más incluso que el propio dinero justamente lo comentaba en una conferencia el sábado pasado les demostré como que no te hace falta tener mucho mucho dinero para generar mucho dinero lo que sí que necesitas es mucho tiempo muchos periodos y hacer trabajar al interés compuesto que el tiempo es lo realmente importante más incluso que el propio dinero pero volviendo a la pregunta sí que hay que hay que estar en el mercado pero yo creo que no siempre porque hay momentos donde ganas más simplemente siendo un observador no sé qué opinarás tú Asís estoy totalmente de acuerdo y por añadir simplemente esa pregunta de tiempo en el mercado o no los tiempos del mercado al final cuando los mercados se giran pues lo hacen deprisa entonces los que intentan un poco encontrar el mejor momento para entrar y salir pues podrían terminar perdiéndose ese rebote precisamente que hemos comentado muchas veces al final una cosa que sí se ha analizado precisamente por lo que comentabas de cara a US equities en este caso es sobre todo oye que cuando hemos mantenido la inversión efectivamente hemos visto unas subidas importantes pero cuando nos hemos perdido pues los 10 mejores días los 20 mejores días los 30 mejores días pues ahí si hacemos ese research y vemos cuánto hemos dejado de ganar no cuánto hemos perdido porque no estábamos con lo cual no hemos podido perder pero cuánto hemos dejado de ganar pues obviamente las rentabilidades pueden oscilar pues entre 40 a un 70% y ahí obviamente tenemos muchas épocas que se han dado en las últimas dos décadas desde las torres gemelas y bueno por poner ahora muchos ejemplos donde justo en cuestión de días los mercados se han movido muy deprisa y ahí obviamente pues el que aguanta también aunque es verdad que al final hay que estudiar esos momentos pues un poco como en la pandemia al final hemos visto mucha tecnología de repente pues oye con unos precios y unas regularizaciones impresionantes y ha llegado pues justo lo que comentábamos la guerra y otros factores y de repente pues bueno hemos visto unas caídas abismales pero ahí es donde efectivamente esta pregunta creo que es clave tiempo en el mercado no los tiempos del mercado y ahí creo que es esa reflexión sobre la que la que tenemos que trabajar fenomenal súper interesante todo lo que estáis comentando incluso os quedéis cortos en muchos aspectos porque yo entiendo que podríamos estar tres horas hablando de esto de hecho es que sí que tenemos muchos comentarios de todos los que están ahora mismo en el directo Carlos González dice me interesaría saber sus opiniones sobre la inversión para una cartera conservadora a largo plazo y moderada porque también os había preguntado Carlos que como veis en este momento la inversión en modos y en obligaciones negociables pero creo que de eso ya habéis hablado entonces un poco vuestras opiniones sobre inversión para una cartera conservadora a largo plazo y moderada bueno pues al final es un poco lo que he comentado antes pero también yo creo que las carteras no deben de ser estáticas sino que según vamos avanzando pues se tienen que ir modificando ahora pues totalmente de acuerdo que es el momento de tener una cartera bastante moderada por el tema de la propia pues de la propia charla del propio webinar estamos en tiempo de incertidumbre pues entonces lo que tenemos que hacer es equilibrar ese riesgo pero eso no quiere decir que estemos 10, 15, 20, 30 años con exactamente la misma cartera al final pues hay que hay que modificarla ahora pues sí que es bastante buena opción meter mucho peso en la parte de los bonos y demás pues yo ya he comentado un punto de vista pues puede ser en torno 50, 60 pero es que esto depende tanto de cada persona es que decir un estándar para todos es que no sería Yo también he comentado antes porcentajes y demás para ETFs que también nos han estado preguntando que bueno que cuál sería el enfoque de cara a que todo pinta mal que cómo invertiría y si que valdría la pena y ya habéis comentado bastantes opciones Sí al final yo yo vuelvo a esto y ya le dejo a Sis que que opine pero al final en ETFs yo lo que haría sería de todo tu capital divide un porcentaje y ese no no pegues una compra y te olvides si lo que quieres hacer porque estamos en momentos de incertidumbre haz compras periódicas establecete una comprita al mes o cada tres meses o cada cinco meses y habrá puntos que compres más arriba más abajo STF pero no creo que lo más oportuno es decir venga hoy o mañana uno de junio meto ahí diez mil euros y a ver qué pasa ¿no? cuál es esa bala en vez de hacer una bala pues hazte diez balas veinte balas o treinta balas eso ya va a depender de cada uno ¿no? pero bueno esta es digo por acortar mucho no quiero quitarle más tiempo así no no vamos muy de acuerdo al final es promediar como bien dices esas compras ¿no? y jugar un poco con ese coste medio ¿no? y creo que cuando se hace eso verdaderamente en un año se pueden ver cambios muy buenos obviamente depende del volumen ¿no? y el capital con el que con el que estemos invirtiendo pero efectivamente promediando las compras pues se puede se puede hacer mucho con ese coste medio ¿no? también nos comentan ya para terminar porque está el reloj azotando sí segundo bueno saludan nos mandan un abrazo enorme para los dos y por supuesto para Francia igualmente nos dicen que respecto a la expectativa de China de volver a entrar en la economía cripto que lo está haciendo como para ir en contra de la economía de Estados Unidos que por qué ha esperado este momento si es casual si es vamos entiendo que si también para entrar en el mercado cripto es momento no es momento como es creo que tanto Jaime como yo estamos ansiosos por hablar ahora Jaime creo que tiene más prisa tengo un poder prisa entonces digo muy muy rápido creo que siempre es buen momento de entrar en cualquier mercado en el mercado cripto ya hemos visto más o menos ya sabemos más o menos cuál es ese rango entonces bueno métete pero volvemos a lo mismo un pequeño capital una parte de tu cartera no metamos todo el capital o un 80% cripto es igual a máxima volatilidad volatilidad en finanzas es sinónimo de riesgo pues bueno puedes poner una pequeña cantidad creo que la inversión y el trading no se basa en dar pelotazos se basa en todo un poco lo que hemos estado comentando equilibrar el riesgo ser consistente y eso pero por eso bueno pues si viene algún pelotazo pues se puede se puede hacer una parte pero en conclusión creo que sí que es buen momento entrando en una pequeña parte Asís para terminar por favor pues para terminar pues opino como Jaime y añadir que en este caso nadie se quiere perder al final un trozo del pastel al fin y al cabo es una tarta que como digo yo pues está muy rica todo el mundo la quiere probar pero efectivamente lo que hay que ver es que hay detrás y vuelvo a insistir mucho en lo que hay por detrás que es la tecnología y como esa utilidad de esa tecnología nos beneficia a la hora de luego comprar el activo entonces creo que sí que hay que tener esa similitud entre oye pues el mundo centralizado el mundo descentralizado y ver un poco cómo replicar un poco eso de cara a una empresa una acción tecnología blockchain cripto y creo que hay que saber diversificar eso para eso podemos también recomendar mucha lectura y demás y si me lo permitís pues oye no gano nada con esto pero sí comentar oye pues un libro que a mí me cambio personalmente mucho la visión y de hecho tienen su propia página web es un libro que se llama Burbuja o Revolución en inglés Bubble or Revolution y está escrito por tres ingenieros indios y bueno ese libro se ha convertido en un bestseller tienen su página web también que es Bubble or Revolution lo podéis buscar en Google y verdaderamente que es una lectura que merece muchísimo la pena Pues yo creo que han hablado bastante claro han comentado muchas oportunidades que no hay que amilanarse aunque vengan tiempos difíciles está claro que cuando todo sube todo el mundo gana hasta el más tonto como como se diría entonces bueno pues creo que habéis sintetizado muy bien las oportunidades hemos dejado tanto en el chat como aquí en directo la web el link para que me entren en exando en toda esta plataforma que está completísima para que la puedan ir mirando y nada más también hemos dejado datos de contacto porque han estado preguntando bueno en tema de regulaciones del broker y tal le hemos puesto todo por el chat así que cualquier cosa que necesitéis están ahí los contactos y aquí tenéis a Asís y a Jaime que los podréis encontrar también supongo en redes para cualquier cosa que necesitéis así que un abrazo a los dos sé que tenéis prisa y ha estado muy interesante así que nada esperamos que nos podáis dar otra masterclass próximamente muy bien muchas gracias a vosotros sobre todo por invitarme un placer gracias Jaime tengo que ir corriendo lo siento lo siento llego tardísimo gracias a todos un saludo chao chao hasta luego Jaime pues Alba muchas gracias gracias a todos de verdad por haber asistido como bien has dicho se nos ha quedado corto porque yo estaría otra hora hablando y me encanta interactuar con todos estaremos otra hora escuchándote tranquilamente así que seguro pues encantado de verdad muchas gracias y nada de verdad ya tenéis todos los datos con lo cual me podéis escribir por redes o con el propio link en este caso y el correo así que encantado de ayudaros en lo que necesitéis y oye pues si nos dais la oportunidad en este caso de utilizar la plataforma de Exante vamos a estar orgulloso de poder cuidaros por enseñaros mi casa y oye en ese sentido pues aprovechar todas las oportunidades que podamos de verdad fenomenal un abrazo Asís a otro muchas gracias de Rankia un abrazo a todos hasta luego hasta luego chao chao